Hoy entonces leeremos la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, canto 32. Donde Beatriz le dije, se halla ahora, y ella, sentada en la raíz fecunda que nuevas frondas da, ve a tu señora. Mira qué compañía en la circunda, el resto tras el grifo gana altura, con más dulce canción y más profunda. Yo no sé si me hablo con más holgura, pues dueña de mi vista entonces era quien todo otro entender en mi clausura, sentaba así en la tierra verdadera. Como guardia dejada allí del claustro, que antes vi a dar a la bíforma fiera. Las siete ninfas le formaban claustro, alrededor con luces en la mano, que están seguras de aquilón y de austro. Poco tiempo serás aquí, Silván, pues has de ser cuando contigo arribe, de la Roma en que Cristo es un romano. Haz en favor del mundo que malvive, mira el carro, y cuando hayas regresado, de allá lo que contemplas aquí escribe. Así dijo Beatriz, y yo inclinado a los pies de su amable mandamiento, en donde dijo, Puse mi cuidado, no baja con tan raudo movimiento, desde la espesa nube al fuego. Cuando en remoto confín tiene su asiento, como el ave de Iove, vi bajando por el árbol, rompiendo su corteza, y las hojas y flores marchitando. El carro golpeó con gran fiereza, y él se plegó cual nave a la fortuna, que al oleaje abate y endereza. Plaustro significa carro, en el 95, que dice, Sentabas en la tierra verdadera como guardia dejada allí del plaustro. Las virtudes teologales y cardinales son unas luces que pueden ser, o no, los candelabros, pero que jamás serán apagadas. El 99 dice, en el 99, Las siete ninfas le formaban claustro alrededor, con luces en la mano, que están seguras de aquilón y de austro. Y el 108, comienza una larga visión alegórica de la historia de la iglesia. No baja con tan raudo movimiento, desde esa espesa nube al fuego, cuando en remoto confín tiene su asiento. Y así por delante. 114, las persecuciones de los emperadores romanos, cuyo emblema es el águila, ave de Iove, contra la iglesia primitiva. 124, el 9, como el ave de Iove, vi bajando por el árbol, rompiendo su corteza, y las hojas y flores marchitando. Y él se plegó cual nave a la fortuna, que lo leajeaba tínderes. Luego precipitarse vi en la cuna, de aquel carro triunfal a una raposa, que de buen cebo parecía a Yuna. Sus culpas censuró mi dama hermosa, e hizo que tan veloz fuera su ida, cual permitió su delgadez golosa. Después por el lugar de su venida, el águila hacia el arca fue sepresta, y de su pluma la dejó vestida. ¿Cuál de su pecho que duelo manifiesta? Salió una voz del cielo que decía, oh nave mía, mala carga es ésta. La tierra entre ambas ruedas se entrevía, y un dragón de ellas escapó rugiente, y con su aguda cola el fondo hería. Como la avispa encoge el rejo ardiente, trayendo en sí su cola y su veneno, quitó el fondo y fuese lentamente. Doble metáfora, el cuerpo del carro tiene una forma de cuna, y como es una representación de la iglesia, ésta, en sus tiempos primeros, es la cuna de la cristiandad. La raposa es la herejía, privada de buena doctrina, cebo. Beatriz la reprende en su calidad de personificación de la teología, y enseña la buena doctrina. Otra metáfora, el cuerpo del carro también tiene la forma de un arca, y la iglesia es el arca de la nueva alianza. Otra vez comparece el imperio romano, águila, pero ahora para hacer a la iglesia la supuesta donación de Constantino, origen del poder temporal de los papas, de las mayores calamidades de la cristiandad, según Dante. Este dragón lo representa probablemente a Satanás, o bien al sisma del oriente, o al islamismo, y sus obras debilitan a la iglesia, ya privada de su pureza primitiva. Lo que quedó, como en el buen terreno crece el trigo, del agua, con la oferta que hizo, tal vez con fin piadoso y bueno, cubrió aceite tan deprisa, fue cubierta cada rueda y cada lanza que no tanto se queda al suspirar la boca abierta. Lo que quedó se cubrió con las plumas del águila, es decir, la iglesia se hizo pronto rica y poderosa. Así alterado el edificio santo, consintió que cabezas le nacieran, tres en la lanza y una en el canto, cornudas como bueyes las tres eran, las cuatro solo un cuerno en la cabeza, tales monstruos los ojos nunca vieron, cual en un monte segura fortaleza, tal lucía una puta en él sentada que alrededor miraba con torpeza, y como si temiese que robada le fuese, custodiábale un gigante, por él que varias veces fue besada. Más porque el ojo sordido y errante a mí volvió la hirió de modo rudo, de arriba abajo su feroz amante. Por los celos airado el pecho crudo se unció al monstruo y tomaron tal carrera por la selva, que aquella fue mi escudo contra la puta y la reciente fiera. Así transformada la iglesia es un monstruo, las siete cabezas podrían ser los pecados capitales, las que tienen dos cuernos, los tres peores, soberbia envidia e ira, las que tiene solo uno, los otros cuatro, pereza, avaricia, lujudia y gula, que no son tan graves. La puta es la personificación de la curia romana en el tiempo en que fue escrita la comedia. Sus ojos miraban torpemente alrededor con ánimo de fornicar, es decir, de venderse al mejor postor. La mayor parte de los intérpretes antiguos veían a este gigante a Francia o a su rey, Felipe IV, el hermoso. La paliza que el gigante le propina suele interpretar como el periodo de luchas con Bonifacio, ochavo, octavo, hasta el episodio de Agnani, pero esta opinión no es muy probable. La carrera simboliza el traslado de la Santa Sede a Avignon por influencia de la corona francesa en 1305 durante el pontificado de Clementes V. Canto 33 Manantial Profecía de Beatriz Purificación en el Eunoe Deus Venerut Gentes Alternando Ya tres, ya cuatro, dulce melodía Entonces la explicación es Deus Deus Venerut Gentes In hereditatem tuam Por lo herentir Runt templum Sanctum Tum Oh Dios, los gentiles han venido A tu heredad Han profanado tu templo santo Salmo Salmo Eh Veintisie- setenta y siete Llanto por la iglesia En el final del canto anterior Deus Venerut Gentes Alternando Ya tres, ya cuatro, dulce melodía Las mujeres cantaron Y llorando Beatriz entonces Suspirante Y pilla las escuchaba Y poco más parada Junto a la cruz Se demudó María Las virgenes callaron E invitadas Sintiéndose a decir Se puso en pie Y respondió Cual fuego colorado Modicum et non videvitis me Et iterum Hermanas a quien quiero Modicum et vos videvitis me A las siete Después hizo ir primero Y por señas Mandó que la siguiese Con la mujer Y el sabio compañero Tal íbamos Y no creo que hubiese Su décima pisada En tierra puesto Sin que mis ojos Al mirar Y diez Con tranquil aspecto Ven más presto Me dijo Que si hablar Quiero contigo Así estarás A irme bien dispuesto Modicum Videvitis me Un poquito Y ya no me veréis Y otro poquito Y me veréis Juan Eh Dieciséis Dieciséis Palabras de Cristo A sus discípulos Para advertirles Que pronto sería muerto Y resucitaría En el contexto De la comedia Son una profecía De la pronta Restauración De la iglesia A las siete Después hizo ir primero A las siete Virtudes La mujer Es Matilda Eh Bueno Por mi obediencia Todo me consigo Y hermano Pregunto Ganas Ganas no sientes De preguntarme Cuando Cuando estás Conmigo Como a los que En exceso reverente Ante sus superiores No les viene Fuera la voz Y queda entre los dientes Que hacen que Que con menguado Ton no suene Me sucedió Al decir A mis dolores Sabéis Que medicina Le conviene Y ella a mí De vergüenza Y de temores Libre Te quiero De la vasta estopa De la vasta estopa Que hace que Cual son Ambulo Perores Sabe que fue Sabe que fue Y no es aquella copa Que la cierpe rompió Y entiende el reo Que venganza De Dios No teme Sopa Sin sucesión Por poco tiempo veo Al águila Que dio plumas Al carro Que presa fue Tras de ese monstruo Feo De un tiempo Que vendrá La gloria Narro Y en las estrellas Mi palabra Finco Libre de todo Obstáculo Y desgarro En el cual Un quinientos En el cual Un quinientos Diecis Nuncio de Dios Destruirá A la impura Y al gigante Que peca con ahínco Por ser cual temes Y la esfinge Oscura Tal vez de mi oración No te persuades Pues Aquellas Pues aquellas Pues como aquellas La razón apura Empieza 31 Empieza uno de los pasajes Más difíciles De la comedia Como reconoce El propio Dante En los versos Cuarenta y seis A cuarenta y ocho Y ochenta y dos A ochenta y cuatro El carro Es nombrado Como una nueva metáfora Copa Vaso en el original Las cosas Han llegado A tal punto Que es como Si la iglesia No existiese ya Pero el culpable Debe saber Que Dios Ha de vengarse De él No teme sopa Según Un uso De la época De los homicidas Que dentro De los nueve días Siguientes Al homicidio Lograban Comer una sopa Sobre la tumba Del muerto Se libraban De la venganza De sus parientes Y de la comunidad Lo que no ocurrirá Con la venganza Divina Pronto habrá Un emperador Papa Para Dante El imperio Está vacante Desde la muerte De Federico II En 1250 Quien ha de destruir El papado impuro Y castigar A Felipe IV El hermoso Es un 515 En Apocalipsis Se habla De un 666 Que parece Representar A Nerón Pero ¿Quién es Este 515? Si así Podemos escribirlo Tal vez Un heredero De Nerón Un emperador Pietro di Dante Pietro di Dante Escribía Estas cifras En números romanos D X V Mediante Una inversión Obtenía La palabra D V X X Dux Que refería El emperador Ni Que decir Tiene que Los fascistas Italianos Sostuvieron Que el Dux De Dante Era el Duce Ahora bien Pietro di Dante Asimila el Dux Con el Lebrel Veltro Del infierno Hoy Se tiende A separarlo Y a considerar Que Dux Sería el Emperador Enrique VII No relacionable Con el Lebrel También se ha Querido Leer D Dxv Sin inversión Como Domini Christi Vicarios Pero entonces El Nuncio De Dios Del verso Siguiente Sería una Repetición Inútil Una Aclaración Intempestiva O bien Se ha Leído Domini Christi Vertagus Lebrel Del Cristo Señor Lo que parece Más lógico Y daría La razón A Pietro Benini Le Dante Christi Vertagus Dante Lebrel De Cristo Que no es Atendible Por el Contesto 46 Temis Hija De Urano Igea De una Oscura Respuesta De Eucalion Y su esposa Pirra Después del Diluvio Y tuvieron Que recorrer A Prometeo Para que La interpretase La Esfinge Mataba A los Caminantes Que no Adivinaban Sus Enigmas Solo Oedipo Fue Capaz De Vencerla Más Náyades Serán De Sus Verdades Los Hechos Al Romper El Nudo Fuerte Sin Daño Para Ovejas Ni Heredades Tú Escribe Y Cualas Digo De Igual Suerte Dí Estas Palabras A La Gente Viva Cuya Vida Es Correr Hacia La Muerte Y Acuérdate Cuando Tu Manas Escriba De Novelar Cual Viste Tú La Planta Que Dos Veces Robaron Aquí Arriba Cualquiera Que La Robo La Quebranta A A Dios Con Dios Blasfemia Está Insultando Para Que Usara Él Solo La Hizo Santa Por Morderla En Deseos Y Penando Más De Años Cinco Más De Años Cinco Mil El Alma Prima A Quien La Castigo Se Vio Anhelando Dormido Está Tu Ingenio Si No Estima Que Por Grave Razón Alta Creciera Y Se Encuentra Invertida Por La Cima Y Si Tu Bueno Razonar No Fuera Agua De Elsa Y El Goce De Tu Mente Un Píramo Ya Al Pie De La Morena Por Estas Circunstancias Solamente Que Dios Al Prohibir Fue Justo Y Recto Que Habría Conocido Moralmente Nayades En el Texto De Ovidio Citado En La Nota Anterior Se Le Carmina La Ades Non Intelecta Priorum Solverat Ingenis El Ingenio De La Resolvió Los Versos Que No Habían Sido Entendidos Por Los Anteriores Edipo Por Ser Hijo De La Es Laiada Ahora Bien Ante Ante Eso Hay que Pensar Que Dante Debio De Manejar Un Manuscrito De Las Metamorfosis En El Que Se Lee Por Error Del Copista Lo Que No Es Nada Insólito Nayades En Lugar De Laiades Y De Ahí Su Confusión Si No Es Que El Poeta Tuvo Un Lapsus De Lectura Sobre Un Manuscrito Correcto En Este Punto En Todo Eso Es Preciso Mantener La Muerte Desesperada Temis La Vengó Enviando Una Fiera Que Destruyó Los Rebaños Y Los Campos Tevanos Ahora No Habrá Daño Para Nadie Después De Resolverse Mediante Los Hechos El Enigma Propuesto Por Beatriz De Que Fuente Han Sacado Algunos Traductores Españoles De La Comedia Que Las Fijas Se Vengó Cómo Podía Hacerlo Si Estaba Muerta De Las Nayades Y No De Edipo Ni Que Tenían Estas Que Ver Con Las Propiedades Tevanas Sería Curioso Que Hubiese Manejado El Manuscrito Corrompido O Uno De Su Familia Lo Que Confirmaría La Hipótesis Que Dante No Pudo Manejar Según El Cómputo Medieval Adán Estuvo Cinco Mil Años En El Seno De Abraham Esperando La Llegada De Jesús El Árbol Tiene Esta Forma Para Que Sea Inacesible Que Por Grave Razón Alta Creciera Y Se Encuentra Invertida Por La Cima El Río Elsa Fuente Del Arno Recubre De Un Estrato Calizo Los Objetos Sumergidos En Sus Aguas Así El Razonamiento De Dante Puramente Humanas Como Las Aguas De Este Río Pues Vela La Verdad Y No Lo Deja Verla Píramo En 69 Él Explica En El 37 El 39 El Pere Hasta Ahí